Vamos a comparar la sirena de retroceso G302C, que es muy utilizado en el mercado, con la que desarrollamos nosotros. Como podemos apreciar, vemos que nuestra sirena es muchísimo más potente que la famosa G302C. Vamos a decir que nuestro producto se diferencia con la competencia por la calidad de construcción, la durabilidad y la potencia, así como también un excelente precio.